Hola, antes de empezar este video quiero decir que hago audios personalizados en mi Instagram Así que si tú quieres un audio personalizado, ve a mi Instagram, te lo dejo en la descripción, es gratis Cariño, últimamente me he sentido algo, algo triste, no sé Desconsolado, desconcertado, ni siquiera sigo a explicarlo, ¿sabes? Y no dejo de pensar, no dejo de pensar en ti Es que no sé qué haría si tú no estuvieras aquí No sé qué pasaría conmigo si no tuviera tu apoyo No sé si siquiera podría seguir estando bien o incluso estando vivo Y no me gusta compartirte cuando estoy triste Pero pues hay días que simplemente no estoy bien Me he puesto a pensar muchas cosas ¿Sabes? Me he puesto a reflexionar El cómo me comporto a veces contigo O con las personas que me rodean Las personas del trabajo De la uni y todo eso ¿Por qué suena una ambulancia? Espero que todo, que todo esté bien Me preocupa No sé, qué raro, ¿no? Y justo cuando te estoy hablando de algo así Como súper triste El pensar que alguien probablemente está en peligro ¿Cómo es la vida? Sinceramente no dejo de pensar en las cosas que pasan En las cosas que me rodean Y en este tipo de señales que me da la vida, ¿sabes? Y me entristece mucho El no sentirme tranquilo conmigo mismo El sentir que estoy mal Y a veces siento que doy pasos hacia atrás Y que en vez de evolucionar como persona A veces siento que me voy para atrás Y yo sé que no soy una mala persona Yo te quiero, mi amor Yo sé que no tienes nada que ver Pero te quiero Y no quiero que nunca Te alejes de mí De mi vida Porque No sé qué voy a hacer Si no tengo una Chica como tú Una chica tan linda Tan bonita Que me alegres los días Como tú lo haces Créeme que eres Eres un gran sustento De mi persona Porque No sé Y te lo repito una vez más No sé dónde estaría yo Si no fuera por ti Tú sabes que llegaste A mi vida en un momento difícil Y me has hecho cambiar Y ahora me has hecho pensar cosas nuevas Y te lo he dicho No sé si recuerdas La primera vez que estuviste conmigo La primera vez que estuvimos acostados Me volteé y te dije Gracias por hacerme ver Que he estado mal Cuando dije un comentario que no debía decir He crecido mucho como persona a tu lado Y te lo agradezco infinitamente No sé si tú Vayas a estar siempre en mi vida Pero mientras lo estés Quiero que sepas Que me has ayudado Que me has hecho una mejor persona Y creo Creo que no hay nada mejor que eso Creo que no hay nada más valioso que eso En cuanto hablamos de No sé De lo que nos aportan las personas Prefiero mucho El que me aportes algo de valor a mi vida Y no tan solo el que Estés ahí Y ya sabes Aprecio mucho El que me aportes Cosas buenas a mi vida Porque me hace sentir bien Me hace sentir Que tú vas a estar ahí Para mí Siempre Aunque luego no sea así Pero No sé Quiero creérmelo Quiero creer que vas a estar ahí Siempre cariño No entiendo como No entiendo como A veces puedes estar conmigo Porque sé que puedo llegar a ser muy Muy difícil Que puedo ser una persona difícil de entender Pero No sé Ahí estás Uy Qué ruido Ahí estás Y Te agradezco por eso Cariño Créeme Créeme que En estos últimos días He reflexionado tanto las cosas Tal vez tú no lo recuerdes Pero yo se lo recuerdo Que tuvimos una discusión Hace como tres meses Y Yo me Aferré A mi A mi postura Y te estaba tratando Hacer Ver Como si te doy Tu vida es mal No sé si lo recuerdas Después De que fuimos A cenar Sushi ¿Te acuerdas? El lugar que te gusta Bueno Después de eso Discusimos Y yo tenía O sea Yo no tenía la razón Tú la tenías Y Igual me he puesto a pensar En todo eso En por qué a veces soy así No sé A ver Yo no creo que yo sea una mala persona Pero Pues me equivoco Y no Y no quiero que tú te alejes De mi vida No quiero que tú te alejes No quiero que te vayas Necesito De tu apoyo Y agradezco mucho Que me escuches Cuando estoy mal ¿Sabes lo que hice en el matrimonio? Bueno En las buenas y en las malas Y tú y yo No estamos en ese punto De tener un matrimonio Pero Siempre estás en las buenas y en las malas Y eso es muy bonito Porque no necesita ver un papel Que diga que Yo soy tu esposo Y tú eres mi esposa Para que estés aquí conmigo En las buenas y en las malas Y eso me hace muy feliz Cariño Me hace muy feliz El saber Que puedo llegar con una persona Y contarle que estoy mal Y me va a escuchar Por más Dejar ir Sé que encontré oro En una persona Y no quiero No quiero Que eso se vaya de mi vida Porque te aprecio Y te quiero Y Siempre va a ser así Mi amor Quédate conmigo Y me va a escuchar